Se posesionó la nueva Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Los tenderos de la ciudad esperan que se cumpla la promesa del presidente Gustavo Petro para que sean ellos quienes ocupen los cuatro puestos que designa la presidencia. En total son 12 miembros que conforman la Junta Directiva, ocho son elegidos por empresarios y comerciantes y cuatro por el Gobierno Nacional que por decisión del presidente serán tenderos. Entonces el presidente cede ese poder que es el de tener delegados en las juntas a los tenderos y a las tenderas de Colombia. Tenderos de Medellín recibieron la noticia como un reconocimiento de su aporte a la economía pero se muestran escépticos frente a cómo será el proceso de elección porque no fueron invitados a la reunión. No fuimos tenidos en cuenta, no sabemos cómo se va a hacer desafortunadamente. Que sea esta una invitación al Gobierno Nacional para que seamos tenidos en cuenta de verdad los líderes que nos hemos puesto la camiseta para defender nuestro gremio. Fenaltiendas es el gremio de tenderos a nivel nacional. En Medellín acoge a 50 mil tenderos y califican como desafortunado que no se han tenido 50 en esta decisión. Es desafortunado que en estos momentos me haya dado cuenta solamente por noticias o solamente por redes sociales de esta gran noticia para los tenderos. Enhorabuena, pero que sea con transparencia, que sea una verdadera elección democrática de la persona que vaya a hacer esta representación. El mandatario pidió a los representantes de los tenderos presentar los listados de las personas que cumplan con los requisitos exigidos en las cámaras de comercio para ser sus delegados. Es discrecional del Gobierno cambiar o designar sus representantes cuando lo considere. ¡Gracias!